Buenas He vuelto Pero bueno, aquí estamos, dispuestos a dar caña, destrozar, romper Estoy cansada y se me notará mucho, pero bueno, haremos lo que podamos Viaja rápido No, porque no tendré esa tarda Tengo 300 de chatarra Para choques de pelea Vamos a ponerlo ¡Olé! Pero qué bonito, por favor Esto ya se ha instalado Un amarillo que se vea, un rojo En rosa no, ¿verdad? No se ve Ahora sí ¡Vale! Vamos a dar una vez ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, sí Ve le dedé No, va, va, va No, va No, va No, va No, va ¿Qué es lo que está pasando? campo luminoso me interesa por el campo de miras bueno va No, 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 no. No, 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 no. Vamos a probar este para arribar al espantapájaros. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, me lo quedo. Vale, me lo quedo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se sabe, no contesta. ¿Dónde está el grito? Joder, está cerca, ¿sabes? ¡Eso puta madre! Moni! Hola, guapa. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Nos la vamos del diablo? Aquí está el coche. Uy, enemigos. Enemigos, enemigos. Hola, ¿qué haces? A ver, esto creo que está tiernos en cortes, nada cual. Piu. Aquí han dejado a ceniza, a ceniza, a ceniza, a ceniza. Agua. Tendré para llenar, ningún problema. Bueno. ¿Nos adentramos o no nos adentramos? La tuviste, yes. Alá, que te metes la hostia porque si, no, guapetón. Uy, qué chungo, ¿qué es esto muy chungo? Estos chungos. Guau, un laberinto, cómo mola, ¿no? ¿Y estoy a esto preparado para luchar? Bueno, bueno, bueno. Hola, Viggy. ¿Qué pasa, men? ¿Cómo estamos? Alá, ya aquí no queda nada. Oh, 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 estoy gotcha. Oh, madre mía. Ya he vuelto. Ya, ya he visto, estabas en tu tierra, ¿no? Por ahí. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido? Bien, sin parar, hombre. Eso está bien, hay que disfrutar de todo. Yo tampoco he parado, ¿eh? No, 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 no. Lo que tú digas, chatín. Uy, que se rompe. ¿Ya está? ¿Dónde íbamos? Como estáis viendo, cojo atajos. Porque me quedan más en la curva. Estoy agarrando gasolina. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así me gusta. Así me gusta, que tendráis cositas conmigo. Lo malo es que no se pueden guardar las armas, porque sería una caña, tío. O sea, un inventario de armas, aparte del rifle y del fusil, tener más cosas. Betas de combustible. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Por qué me marca esto así? Ah, vale, porque está aquí todo de liado. ¿Me queda un poco de fuego? No me he pasado todavía ninguna de las minuto. Voy haciendo campamento, no sé cuánto dura el fuego. Todavía no me he cargado a ningún, a ningún gordo. Campamento gordo, creo. Si, está muy guapo. La verdad es que sí. Y el Just Cause 3 está ya genial. Te va a esperar a que suba, conmigo. Toma, toma. Y toma, por impaciente. Verás tú. Que me dejéis tranquilo. Que vengáis de uno en uno. Que, hay más gente o no. Cansinos. Tan detenido. Lo sigo haciendo tranquilamente. Echen ocharlo, no tienes tiempo. No tienes que... Puede dar vueltas. Que es abierto. O sea, esto ya. Chatarra por un tubo, señores. Sí, señor. Sí, señor. Quedé muy pesado. Buah, me quedan dos piezas por encontrar todavía. Vale. Vale. Hasta luego. Bessie por pasarte. Hasta luego, Vicky. Esto será para apretar algo. Vale. Lo voy a dejar aquí. Por aquí no veo la que se tenga aquí. Claro, a lo mejor se me pasa algo por dic... Por... Eh, agua. Agüita. Ah, bueno, que no dolió, es verdad. Oh, 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 look, 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 look. Llena, llena. Llena. Llena, 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 llena. Llena, 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 llena no está lejos 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 y esto no se puede usar para vale, me falta uno vamos a seguir buscando que está la cosa muy interesante mira ahí va eso, desperdiciando munición que pena más grande ¿alguno más? ah, vale podemos ir al de afuera ah, eh, si está ahora lo comunicamos un minutete una pequeñita ah, vale Acá está, acá está, acá está Vale, no tengo la carta, pobre No se despegue Esto tiene la pinta de minas Hola ¡Suscríbete! 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 ¿Qué se nos nota? ¿Qué se nos nota? No te caigas, no se ahogas Vale, esto no se da a romper Esto no se da a romper 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 No se da 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 romper a ver ah pues por aquí por aquí no estaba ya crees ay aquí estaba me parece ah no 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 Es nuestra tierra ahora Es un peligro Es un peligro ¿Aló menos me quedó el juego? ¡Llegio, nos han mirad! Escuchar nuestro coche Los coches van ahora ¿Qué es lo que pasa? Alarma, alarma, alarma Joder Ah, por el arma que voy Por si acaso, ¿sabes? Hay más Que nunca se sabe Que ruido parvado ¿Qué pasa, Moni? ¿Qué pasa, Moni? Joder Es que el que diga que es fácil No la ha jugado No Bueno Dejaremos que coma Y me iré Ya no sé dónde estoy Perdido Dice una rota Otra vez Donde estaba antes, ¿no? Sí Que por aquí ha subido Por aquí ha subido Por aquí ha entrado Por aquí ha bajado Y Pues nada Allá Y a ver si se ha apagado de un lado no, no pasa claro es que si saltara pero no salta ay que me he escoñado me he escoñado toma he levantado la lata que me hacía falta para llenar el coche con dos la va a ir guardando que la nena tiene que volver a su cositas a ver si me da la marca me falta una de chatarra ala ala a ver si me da la marca y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!